las obras que estuvieron suspendidas durante años antes de la presente administración hoy se realizan con una inversión cerca los 9 mil 200 millones de pesos con recursos 100% federales en el estado de nayarit méxico hoy presentamos los avances del canal centenario con el canal centenario y su zona de riego el gobierno de méxico fortalecerá la vocación agrícola de nayarit forma parte de los proyectos federales que fortalecerán la infraestructura hidroagrícola con un enfoque de beneficio social así como lo ha mencionado el presidente andrés manuel lópez obrador ayudando a los que menos tienen durante la supervisión de la construcción del canal centenario en nayarit presidida por el presidente andrés manuel lópez obrador la comisión nacional del agua informó que se respalda nayarit no sólo para que su población tenga garantizado el derecho humano al agua sino también para impulsar una producción agrícola que sea de manera equitativa competitiva y sustentable el subdirector general de infraestructura hidroagrícola aaron mastache mondragón a nombre del director general de la conagua destacó que se avanza firmemente para concluir esta obra en el año 2023 el canal centenario es una obra que permaneció detenida durante varios años en administraciones pasadas hoy este proyecto forma parte de las grandes obras que el gobierno de méxico está llevando a cabo para ampliar significativamente la superficie de riego agrícola del país el canal centenario y su gran zona de riego se realizan con una inversión cercana a los 9.200 millones de pesos con recursos 100% federal dicha obra beneficiará a una superficie superior a las 43 mil hectáreas y a más de 7 mil 600 productores agrícolas de esta gran región además subrayó que esta gran infraestructura se construye con el esfuerzo y compromiso de mujeres y hombres de la secretaría de la defensa nacional particularmente de los ingenieros militares quienes tienen la enorme responsabilidad de hacer posible que el proceso constructivo se concluya en el año 2023 este gran proyecto se dividió en tres etapas la primera de las cuales se llevó a cabo en el año 2018 al 2021 con una inversión superior a los 3 mil 200 millones de pesos la segunda etapa que se desarrolla en este año 2022 cuenta con recursos superiores a los 1.620 millones de pesos y que se utilizaron para iniciar el tramo c del canal principal así como el canal lateral 27 más 680 y parte de la zona de riego el funcionario destacó también que gracias a la intervención del presidente de la república andrés manuel lópez obrador se cuenta con recursos adicionales en este año que permitieron formalizar un convenio en específico de colaboración 2022 2023 con la secretaría de la defensa nacional por un importe de 1.600 millones de pesos para concluir los canales principal centenario y el lateral 27 a fin de concluir el próximo año las zonas de riego pendientes del proyecto el reto es lograr que cada metro cúbico de agua produzca en el estado de nayarit la mayor riqueza para su gente para cerrar las brechas de desigualdad y para darle a nuestra nación un nuevo impulso que consolide un mejor futuro para todos los mexicanos y así consolide un campo productivo con ello se fortalecerá la vocación agrícola del estado de nayarit entidad que destaca en la producción del chile el frijol maíz tomate sorgo tabaco mango pasto y arroz así como entre otros productos finalmente el representante de la con agua se refrende el compromiso de avanzar en nayarit y en todo méxico hacia un desarrollo que atienda el impulso económico la atención de los sectores más vulnerables y la preservación de nuestro entorno mediante el manejo ordenado y transparente de los recursos hídricos esta titánica obra lo están construyendo los ingenieros del ejército mexicano con recurso federal y sin un solo peso de deuda el presidente de méxico ha recorrido estas obras con el fin de llevar a cabo la supervisión y ver que realmente las obras estén avanzando en la supervisión de esta obra los municipios que se van a beneficiar rosa morada ruiz tuxpan y otros municipios del norte de en nayarit quienes están ejecutando esta obra son los ingenieros militares entonces vamos a darle la palabra al general iván hernández que nos explique ya bueno buenas tardes a todos a todos los nayaritas a todos los que nos han estado viendo aquí en estos últimos dos años y medio como bien lo decía el ingeniero mastache este pues esta es una obra hidroagrícola que viene en beneficio de todos de nayarit y de méxico gracias al apoyo por supuesto del gobierno de la república del del estado de nayarit de los presidentes municipales se ha hecho en conjunto nuestros tres niveles de gobierno han estado en conjunto respondiendo por este proyecto cuando el señor presidente vino tenía el proyecto tiene un 13 por ciento entonces realmente quien ha sido el padre ha sido esta administración de este de este proyecto se llama canal centenario porque se estimaba que se inaugurara en el centenario de tepik en el 2017 cosas que no sucedió entonces se retomaron se retomó con mucho ímpetu de este proyecto en el 2010 empresas civiles iniciaron con los trabajos casi 13 kilómetros continuó la sedena con otros 13 kilómetros pero en ocho meses contra los casi seis años que se hicieron anteriormente y al día de hoy nosotros llevamos casi cuatro mil cincuenta hectáreas ya este que se van a beneficiar con esta primera etapa y estamos actualmente ejecutando pues esta parte del siden del san pedro que es el cruce de un río el agua nace en el río santiago pasa por distintas presas aquí en el gileño está la presa derivadora del gileño y de ahí nace el canal centenario realmente hicimos pasar las aguas del río santiago por debajo de las aguas del río san pedro esto pues en honor a quien no merece en cuanto a ingeniería con agua es la diseñadora del proyecto excelentes ingenieros que nos dieron este proyecto del sifón y nosotros nos tocó ejecutar es una obra que se tiene considerado inicialmente para dos años ustedes conocen cómo es el san pedro que crece desmedidamente de la noche a la mañana entonces sin embargo en la forma en que se atacó al río pudimos tenerlo antes de junio cuando vino el señor presidente en 26 de febrero vio que teníamos cuatro meses para poder cruzar y efectivamente los concluimos pasamos una semana y si nos hizo estragos este la lluvia no precisamente el río sino la lluvia entonces es una obra muy muy noble muy noble que va en beneficio de todos yo puedo decir que no hemos tenido ningún inconveniente con los usuarios con el personal legislatarios todos están muy conscientes al principio se tenía cierto este recelo que se podía hacer el trabajo por por lo que se había iniciado a este este esta esta obra sin embargo fue la seguridad la confianza que generaron todos desde el gobierno de la república hasta nosotros los ejecutores pues ya están abiertos estamos somos un solo equipo las dependencias del gobierno del estado están sumadas a a destrabar los trámites que son necesarios y el señor presidente nos nos ha apoyado con los recursos suficientes y oportunamente para este este proyecto entonces en mi caso que represento y que fui designado por la secretaria de defensa nacional me siento muy contento que podamos estar este siendo este beneficiados con esos apoyos y que estamos viendo materializada esta obra es usted la conoce más es una obra que va a beneficiar al campo a los caminos esos caminos que llevamos paralelos al al canal pues son vías de comunicación que se genera también entonces no sólo hemos hecho canal hemos hecho vías de comunicación en beneficio de las poblaciones es una obra muy noble muy noble y que todos estamos con esa finalidad con esa intención con ese espíritu con ese ímpetu de cumplir la orden de cumplir la orden es terminar en diciembre próximo año es cierto se presentan distintas situaciones pero es voluntad sinergia con con agua de apoyarnos en proyectos las dependencias en los permisos y nosotros ejecutar de la manera más respetuosa a los usuarios porque a veces que no tenemos permiso y pasamos por ahí pero después les pedimos el permiso la verdad que sí este sí ha sido este muy buena sinergia entre todos yo le agradezco siempre presidente que haya tenido la confianza de nosotros y pues ya cumplimos el el sifón san pedro eso sería por mi parte agradezco a todos y pues seguimos a sus órdenes gracias aplausos Gracias. Gracias.